Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de Wager y como veis en pantalla un nuevo vídeo en este caso es un vídeo muy especial que ayer, si no lo sabíais, se ha confirmado, me ha confirmado el fichaje de Felipe Monteiro del FC Porto por más o menos unos 30 millones de euros porque se ve que el jugador del Porto acaba contra todo en 2021 y el Atlético quería aprovechar eso para bajar la cláusula que son unos 50 millones, yo creo que por un chaval que ya tiene casi 30 años que si no me equivoco el día 14 de mayo tendrá 30 años ya y es un fichaje que se ve que será el que haga cambio con Diego Odín que se va a acabar el contrato y seguramente se va a ir al Inter de Miraco como muchos sabéis espero que os guste mucho este vídeo y ya os digo que no he visto ningún vídeo ni cómo juega Felipe Monteiro me sonó que hace unas dos temporadas, una, el Real Madrid quería fichar lo procedente del Porto por unos 50 millones de euros y al final no lo han fichado, ya han fichado a Ever Militao que es un buen jugador, yo creo que por lo menos en el FIFA está chetadísimo, como muchos sabéis pero bueno, yo os digo que no ha reaccionado nunca a él, vamos a reaccionar y a ver si os gusta este pedazo de vídeo si os gusta, dale un buen like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos y vamos allá a ver quién es Felipe Monteiro si alguien sabe quién es y cómo juega y tal, ponme en los comentarios que me interesa mucho y vamos a verlo ya de ya, compadre es un buen jugador porque necesitamos un central top para suplir a Odín que a mí es el mejor central que ha pasado por Atlético de Madrid vamos a bajar un poco de volumen vamos a quitar esto y a ver qué tal, yo espero mucho de este central y si la ficha del Atlético será por algo, digo yo, vamos para allá ya os digo que no me olvido, obviamente, os dejo en la descripción el canal de este chaval bueno, el vídeo y si queréis verlo no hay problema bueno, de momento, bueno, es un chaval que tiene 29 años, lo he dicho antes mide 1,91, como veis, no tiene mala salida de balón tampoco, no es nada malo va bien al corte, ¿no? no es lento tampoco, mira ha ganado el delantero y todo, no es mala salida de balón parece de momento vale bueno, como vemos, más salida de balón no tiene, tiene potencia es un buen central que se ve que hace 3 años o así salió el Corinthians y lo fichó el Porto no sé si llegaba a 10 millones, no estoy seguro pero bueno, ya os digo que tiene un valor de mercado sobre unos 30 millones de euros si no me equivoco, os lo pondré por aquí pero no tiene mala salida de balón mira que he visto comentarios de este vídeo que no le gusta nada porque no tiene salida de balón pero tampoco me parece que no tenga mirad el pase que le acabé de dar al delantero y la baja bien y acaba en gol o sea, Adrián, creo que es de momento me está gustando bastante y a mí me gustaría Alex Tellez pero se ve que el Cholo Simeone no es el gusto de Alex Tellez dice que es buen jugador pero que su defensa no le convence mucho pero bueno de momento es un jugador muy, muy válido para el Atlético, yo creo y siempre que no no rinda lo puedes vender tampoco pasa nada pero ya te la jugas con 30 años para fichar un jugador que sustituya a Godin te lo tienes que pensar muchísimo no es nada fácil pero nada un jugador a Central Excelles y remata Felipe ahí solito ahí en la defensa bastante mal pero que bien remata Felipe me está gustando bastante sí que es verdad que me gustaría más jugadores como Skriniar como Vamecano que es joven promesa jugadores como yo que sé Gabriel Paulista siempre me ha gustado es un buen central pero bueno Felipe veo que es estilo cholo es un jugador estilo cholo y que puede rendir bien yo creo ya rindió Miranda que ahora está en el Inter bueno la chilena como se atreva el Paul madre mía Felipe de chilena llega a meter eso y lo ha fichado llega a meter eso y lo ha fichado sinceramente contra el Schalke en Champions llega a meter eso y lo ha fichado el Madrid o alguno de estos solo por eso sinceramente bueno de momento muy muy bien a ver dos contra dos a ver aguanta perfecto que bien Felipe ojo eh y a y a gente que sea de Atlético que estoy viendo este vídeo seguramente será toda eh que os parece este fichaje si es verdad que igual no es un jugador que sea muy llamativo y tal pero eso también es bueno porque si es llamativo mínimo te piden 70 millones como una screen de Madrid y la mayoría estamos viendo que es en Champions que tampoco es que sea fácil ningún equipo aunque salga la Tassaray o sea Champions es un torneo que no hay ningún equipo malísimo todos van a ganarla o intentarlo votos y no siempre se puede obviamente es muy muy difícil ganarla pero pero me está gustando muchísimo la verdad eh muy muy bien vale vamos a ver un minutito más y os voy a comentar lo que opino de este jugador porque de momento me está gustando mucho la verdad y ahora os diré por qué ves más ahí el balón tampoco tiene o sea no sé por qué decía eso el chaval ese muy bien muy bien a ver el pase bueno pensaba que iba a ser de pase largo pero bueno muy bien vale que bien al corte por favor Felipe madre mía si es verdad que son mejores jugadas que no te ponen las cagadas obviamente pero bueno estamos viendo muchos cortes buena salida de balón mira que pase no está nada mal a mí me gusta sinceramente y bueno vale lo vamos a dejar por aquí vamos a opinar sobre este Felipe Monteiro procedente del Porto no está confirmado ya os digo es un rumor que está sonando muy muy fuerte por el por AS por marca y por muchos periódicos españoles y bueno a mí sinceramente no me disgustaría si vale 30 millones que tal como está el mercado yo lo veo un buen fichaje la verdad y por qué no por qué no sería un buen fichaje para el Atlético Madrid yo creo que es un jugador muy alto 1-91 1-91 está muy bien para un central corpulento al 1 contra 1 contra el delantero eso que quiere decir que chocándose con el defensa y anticipándose es muy bueno por lo menos lo que he visto yo en este vídeo si es verdad que algún partido tendría que ver para saber cómo es en sí este defensa pero pinta muy bien la verdad o sea yo creo que sería un buen fichaje para el Atlético y por qué no fichar lo precedente del Porto si vale menos de 30 millones o 30 millones si se va a 35-40 yo ya buscaría uno diferente ya os digo como un pamecano o algún defensa central jovencito aunque un pamecano no sé si sería muy muy bueno para ser suplente o sea suplente perfecto pero el titular no lo veo yo si sale mal este fichaje de Felipe que no tiene pinta que ya es casi fichaje del Atlético iría por Manolas si no sabéis yo creo que si sabéis quién es lo lo que he visto de Manolas me gusta mucho sobre todo ese gol contra el Barcelona el año pasado aunque lo siento mucho los culos que me seguís lo que os quería decir era esto más que nada era reaccionar a las jugadas de Felipe Monteiro y bueno si os ha gustado darle un buen like suscribiros si no estáis compartido con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo chavales adiós Chau no chau chau ¡Suscríbete!